Siempre un gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Raimundo Tenor Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, ¿cómo estás? Estamos llegando a la orilla, es viernes, ¿qué destacar de la semana que termina? Así es, Carlos, muy buenas noches, me da como siempre muchísimo gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues dos temas son los que acapararon la atención esta semana. Uno de ellos tiene que ver con el anuncio del Banco de México respecto a la tasa de interés con la que fondea las operaciones de último momento de la banca y se quedó en 4.25. Es decir, entonces, ni las tasas al ahorro que nuestro auditorio obtiene por sus rendimientos se van a mover y debiera esperarse que tampoco las tasas de interés en materia de los préstamos que adquirimos. Y el otro tema que atrajo totalmente la atención fue el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021, que se queda prácticamente sin mover más que reasignaciones de presupuesto de 6 billones, con B, 6 millones de millones de pesos con punto 3, 6.3 billones de pesos. Se quedó en resignaciones, menos dinero para los organismos autónomos como el INE, que tendrá incluso que organizar una encuesta ahí para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no con que se juzgue a los actores políticos del pasado. Este presupuesto incluso, Carlos, déjame adelantarte, que traerá, como lo sabemos, serios problemas con las entidades federativas, sobre todo ahora de esta llamada alianza estatal de gobernadores que están en contracorriente con Andrés Manuel López Obrador. Así que, Carlos, desafortunadamente el presupuesto no va a traer mayores beneficios a la población en el 2021, con un crecimiento magro, quizás del 3%, pero lo vamos a ver, quizás, si no quiero ser ave de mal agüero, con muy malas noticias para los gobiernos estatales. Y también, desde luego, con el caso del sector turismo, que recibimos muy malas noticias. Como sabemos, los efectos de la pandemia hicieron caer el turismo receptivo en 90% en los seis primeros meses del año. Así que también la producción industrial arrojó malas noticias en la semana con las cifras de Inegi, en donde se cayó la producción industrial menos 12.2%. De ahí entonces que el pronóstico para cerrar el año en términos de todo el Producto Interno Bruto de México siga yo en mi pronóstico de un menos 10.5%. Bueno, con el gusto de siempre en escucharte, saludarte. Gracias por tu comentario, que tengas un buen fin de semana. Tú ya te lo ganaste. Incluso va a ser largo. Todavía lunes. Ya lo creo que sí, pero como siempre, aquí estamos a la orden, Carlos. Y el martes cuentas claras, ¿no? Así es, sí, señor, que les tendremos sorpresas justamente con respecto a los temas que más atraen a nuestra audiencia. Muy bien. Un abrazo, Raimundo, que disfrutes tu fin de semana. Igualmente para ti, Carlos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. El Parque Industrial Toluca 2000 lanzó el programa de reubicación con el que pretende evitar cientos de despidos.